Lo importante es celebrar con los profesionales este Día Mundial de la Enfermería y aprovechar la celebración para agradecer el esfuerzo y el trabajo realizado siempre en el día a día, pero de manera muy especial en los últimos meses de la pandemia. Un trabajo al que espero que todos, desde la responsabilidad, ayudemos, manteniendo las normas básicas de prevención ante el coronavirus, ahora que ya ha finalizado el estado de alarma, mascarilla, higiene, distancia de seguridad. En definitiva, ejerciendo nuestra libertad desde la responsabilidad, es muy sencillo, y una palabra que tanto tiene detrás, que es daros las gracias, gracias y gracias por la labor que habéis hecho.